Muy queridos estudiantes, me alegra estar con ustedes una vez más para que nos animemos en la lectura, en el estudio, en la reflexión del quinto capítulo de la carta encílgica del Papa Francisco, que se llama la Laudato Si, y que hemos venido estudiando a lo largo de estas semanas. En este quinto capítulo, que lo encontramos a partir del número 163, el Papa nos propone algunas líneas de orientación y de acción. Verán ustedes a lo largo de este quinto capítulo que fundamentalmente el Papa propone a todos los seres humanos en distintos estamentos abrirnos a la posibilidad del diálogo. Para salvar la casa común, para comprometernos en salvar lo que todavía debemos salvar, hacer lo que podemos hacer, restaurar lo que hay que restaurar, y más aún garantizar incluso la conservación de esta casa común, procurando que las futuras generaciones también tengan derecho y posibilidad de estar en ella. Noten ustedes en este capítulo quinto que todo el tema en el esquema que está elaborando el Papa Francisco nos va a llevar a diálogos, a diálogos y a diálogos. Palabra que para nosotros puede estar un poco condicionada, pero que realmente lo que se necesita hoy es dialogar, y creo que es una palabra que la decimos con mucha frecuencia nosotros, pero sobre todo más que decirla es sentirla. Pues bien, así las cosas, queridos hermanos, entonces el Papa, lo primero que hicimos en el capítulo primero fue precisamente contemplar la realidad, ver el entorno, los desafíos, los principales problemas que vivimos en el mundo de hoy, en la materia ecológica, en la casa común. El segundo fue la iluminación doctrinal. El Papa, desde la fe que tenemos, ¿cuál es nuestra visión de la creación y por qué nuestro compromiso con la casa común como creyentes? El tercer capítulo, el tercero y el cuarto podemos decir, fue la reflexión, fue sobre reflexión. Reflexionemos la tecnocracia en la que estamos viviendo, reflexionemos el antropocentrismo, en el que nos hemos vuelto nosotros dueños de todo, ombligos de todo, destruyendo todo, acabando con todo y respetando todo. En el capítulo anterior, el capítulo cuarto, hemos estado reflexionando sobre el modelo de vida, de desarrollo que tenemos. ¿Esto que llamamos desarrollo sí es desarrollo en la economía, en lo social y en lo cultural? ¿O desarrollo se podría más bien entender como la búsqueda de plenitud y de felicidad para todos, incluyendo los más pobres, los marginados, sin destruir la naturaleza, sin destruir el mundo que va a ser la casa, debiera ser garantía para las futuras generaciones? ¿O qué mundo le vamos a dejar a ellos? ¿O es que nos vamos a concentrar en este egoísmo que margina a los demás? Y entonces, si ese es nuestro esquema, entonces el Papa propone una serie de diálogos. El primer diálogo es un diálogo en el número 164 amplio sobre el medio ambiente en la política internacional. Y el Papa anima a avanzar en los convenios, en los pactos, en los movimientos, en los cuidados del mar, a tomar decisiones drásticas en materia internacional, a las naciones sobre esta situación de salvar la casa común, a mantener los diálogos, a fomentar los diálogos, a continuar con los foros internacionales, con los pactos, con los compromisos que se han firmado. A pesar de todo lo que se ha presentado, a pesar de que se firman y no se... Bueno, en fin, pero a pesar de todo, a mantenerlos. En el número 176, el Papa invita a dialogar, porque recuerden que este capítulo quinto es todo sobre diálogos. Quinto, capítulo quinto del diálogo. En este capítulo, en el número 176, el Papa invita a dialogar, buscando nuevas políticas nacionales, locales, que nos permitan avanzar también en el cuidado de la casa común. Y esto es muy importante para nosotros a nivel de territorio colombiano, es muy importante para nosotros aquí, a nivel de este territorio donde estamos, a nivel local, a nivel municipal, a nivel veredal, a nivel de los barrios, de los sectores. Todos tenemos una responsabilidad con la casa común y podemos avanzar en diálogos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos dialogar? ¿Cómo podemos incrementar los esfuerzos que se tienen? Papá anima, entonces, a que cada estado, las regiones, las instituciones, las cooperativas mismas, las entidades ecológicas, continuemos avanzando en los diálogos, abriéndonos a los diálogos y presentando estas posibilidades. Los animo, queridos hermanos, a avanzar hasta el número 181 en este estudio. Y continuamos la siguiente vez. Que el Señor nos acompañe en la reflexión y en el diálogo que también nosotros tenemos que posibilitar. Ya nos vemos.